Respiro profundo Te canto al amor con tus besos en el bolsillo Me aturda el silencio de tu corazón Se escapa volando el olvido Siento decirte que me acostumbré a no extrañarte Y hacer de mi tiempo una mentira más No quiero mirarte a los ojos Lo tengo aprendido Me pierdo contigo Duelas ahora, quién sabe Mañana tus besos se queden sin aire Duele la noche, me pesa el destino Que vino a burlarse de mí No tengo sitio en mi equipaje Comienzo una mañana nueva sin ti Camino despacio, mi sombra y el sol Escondo en tus pasos perdidos Me robo los días de la soledad Me queda claro, solo somos amigos Siento decirte que me acostumbré a no extrañarte Y hacer de mi tiempo una mentira más No quiero mirarte a los ojos Lo tengo aprendido Me pierdo contigo Me pierdo contigo Duele esa hora, quién sabe Mañana tus besos se quedan sin aire Duele la noche, me pesa el destino Que vino a burlarse de mí No tengo sitio en mi equipaje Comienzo una mañana nueva sin ti Para mí lo nuestro tiene memoria Pero al final nuestra historia fue así Para ti comienza un nuevo camino Yo hubiera seguido jugando Hubiera seguido jugando Hacerte feliz Duele esa hora, quién sabe Mañana tus besos se quedan sin aire Duele la noche, me pesa el destino Que vino a burlarse de mí No tengo sitio en mi equipaje Comienzo una mañana nueva sin ti Hacerte feliz Gracias por ver el video.